¿Cómo estás haciendo? Sí, 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 sí. ¿Votes para Bruno, Ruchi? Vámonos con algo que le dice, así. ¡Ruchi! ¡Ay, te vas chiquitito! ¡Arribuy, guerrero! ¡Se me ha oído, guerrero! ¡Y esto es verdad! ¡Uh, qué culpa tengo! Que por tu mala cabeza vas a sufrir. ¡Oh, qué culpa tengo! Que tú, justo es tu camino, lo has de seguir. ¡Tardo con caro! ¡Vete a ver lamentando, proceder! ¡Aguanta a no! ¡Tú quieras arrepentida, retroceder! ¡Vete a ver! ¡Vete a ver! ¡Vete a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!